Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días y por ende a los predadores, yo diría que el positivismo jurídico decimonónico y de la primera mitad del siglo XX es un conjunto de tesis, de creencias, de convicciones que tenían los abogados, los jueces, los oficiales, los funcionarios. Pero no es un corpus, no es un conjunto coherente de tesis. Es una mezcla de tesis, a veces no bien reflexionadas, que de toda forma han logrado tener una posición de hegemonía entre los operadores del derecho durante al menos un siglo y medio. Los operadores del derecho decían de sí mismos, en la gran mayoría de los casos, somos positivistas. ¿Y qué quería decir que eran positivistas? Que tenían una actitud, una creencia positivista. Y, como veremos, muchos siguen diciéndose positivistas. Bueno, yo le hago así un rápido listado de estas tesis. La primera, con una etiqueta un poco magnolocuente, se podría llamar positivismo ontológico. Ontológico, que quiere decir, muy sencillamente, la idea que existe un derecho, no dos derechos. La idea positivista es que existe el derecho positum, el derecho que ha sido opuesto. Es decir, un producto artificial creado por los hombres, producto artificial creado por la costumbre, un conjunto de hombres que actúan con la opinión de equis et necessitatis. O bien el producto del acto de imperio de un soberano, o bien el producto de una asamblea legislativa. Pero, de todas formas, esto es el derecho. Esto es lo que existe como derecho. El otro, del que se hablaba mucho en los siglos pasados, el derecho natural, no es derecho. No es derecho en el mismo sentido. El derecho positivo son aspiraciones, son creencias relativas a la justicia. Pueden ser el conjunto de unas reglas que vienen, en la opinión de muchos, directamente o indirectamente de Dios, pero no es el derecho que se estudia en la facultad de Derecho, no es el derecho que se aplica en las aulas de justicia, no es el derecho creado por el legislador. Es otra cosa. Este es el positivismo ontológico, que es una creencia absolutamente común entre los juristas. La segunda característica es el estatismo. El estatismo, es decir, todas las normas jurídicas derivan del Estado. Es el Estado el productor de la norma jurídica. Y aquí, los positivistas hacían una doble reducción conceptual. Las normas del derecho internacional, por ejemplo, las normas consuetudinarias del derecho internacional, las normas que claramente no estaban creadas por el Estado-Nación, eran reducidas al derecho del Estado. Como, de una manera bastante sencilla, las normas del derecho internacional eran derecho solo si eran reconocidas por el Estado. Entonces, era una reducción del derecho internacional al derecho estatal. Y las normas del locales, normas jurídicas locales, de las alcaldías, de las regiones, de las municipalidades, eran normas reducidas al derecho estatal. ¿Por qué? Porque eran autorizadas por la ley, su emanación, y entonces eran parte del contenido de la ley. Todo el derecho es derecho del Estado. La tercera característica es el legicentrismo, es decir, la idea, ya lo dije, que la ley ocupa un lugar central en el sistema jurídico y es superior a todas las demás fuentes del derecho. Cuarta característica, el positivismo ideológico es la idea que a veces se expresaba de una forma contundente diciendo que la ley es la ley es la ley, es decir, la ley puede decir lo que quiera, puede tener el contenido que quiera, pero hay que obedecerlo. Es la idea de la normatividad del derecho, es decir, la idea de la obligatoriedad del derecho a pesar de su contenido, a pesar que podemos opinar que es injusto, por ejemplo, el contenido del derecho, pero hay que obedecerlo en cuanto es derecho. Otra característica, el formalismo interpretativo, muy común hasta al menos los años 60 del siglo pasado, es decir, la idea muy compartida, casi constitutiva de la práctica de aplicación del derecho, que en el derecho, en el derecho nacional, siempre existe una única respuesta correcta, es decir, que siempre hay una y una sola respuesta correcta a cualquier problema jurídico, problema de interpretación, problema de aplicación del derecho. Y esto depende del derecho, formalismo interpretativo, que existe una única interpretación correcta de cualquier disposición jurídica. Y hay en la tarea de los aplicadores, la tarea de los que interpretan el derecho, es determinar, descubrir, conocer cuál es esta respuesta correcta, esta interpretación correcta de las formulaciones jurídicas. Otras dos características que lo hizo termino, la insularidad del derecho. Era una idea muy compartida que una cosa es el derecho, otra cosa es la moral, otra cosa es la política, otra cosa es la economía. Nosotros estudiamos el derecho, aplicamos el derecho, interpretamos el derecho, no nos ocupamos de los problemas de los moralistas, de los problemas de los economistas, de los problemas de los políticos. Hay una, el derecho es una ínsula, quiere decir que tiene fronteras, que está separado de todas las demás cosas que forman la sociedad, la sociedad civil, la sociedad política. Y la última característica, que es casi un resumen de todo eso, es el positivismo metodológico. Es decir, muy sencillamente, la idea que una cosa es describir el derecho como es, conocerlo como es, como está hecho, y otra cosa diferente es criticarlo, proponer reformas del derecho, valorarlo desde un punto de vista moral, político, político, etc. Bueno, esta idea no se expresa en general así, sino más bien como la idea que es fundamental en el nacimiento, en la edad moderna, de las facultades de derecho. Es la idea que hay un conocimiento técnico del derecho, que los juristas, todos, todos nosotros, somos técnicos. Es decir, que tenemos las herramientas que los normales ciudadanos no tienen para conocer cuál es el derecho, para conocer el contenido del derecho. Y que hay que formar estas habilidades técnicas para poder conocer con certeza cuál es el derecho y explicarlo después a los demás ciudadanos. Bueno, el neoconstitucionalismo como actitud de los operadores del derecho, yo diría que es todavía hoy en día, ustedes me dirán si también en Perú, pero seguramente todavía en Italia, una postura minoritaria. Yo diría que la postura positivista entre los operadores prácticos es todavía la más difundida en mi país y en muchos otros países. Al menos, ha quedado bastante fuerte la creencia en el positivismo ontológico, en el positivismo metodológico y en el positivismo ideológico. Pero, desde la mitad del siglo pasado en adelante, hay varias de estas tesis del positivismo jurídico que han sido abandonadas o que han entrado en crisis y han sido sustituidas por otras creencias. El conjunto de estas creencias, que se han sustituido las creencias positivistas, forman las actitudes neoconstitucionalistas presentes entre los operadores jurídicos hoy en día en el mundo. Son actitudes que, sobre todo, encontramos en las Cortes Supremas de los distintos países. Por ejemplo, es clarísimo que hay una diferencia entre, en Italia, la actitud del Tribunal Constitucional y las actitudes de los tribunales de menor grado. En el sentido que, en el Tribunal Constitucional italiano, alemán, español, francés, etc., encontramos actitudes neoconstitucionalistas mucho más fuertes que en los tribunales inferiores. ¿En qué consisten estas actitudes? Yo le decía, son la cara negativa, si quieren, de algunas de las actitudes positivistas. Son determinadas por el abandono de algunas de las tesis positivistas. Por ejemplo, el abandono del estatismo. El estatismo está claramente en crisis. ¿Por qué? Porque el modelo del Estado Constitucional de Derecho y la realidad de las que no hable, pero quizás en el debate pueda salir la pérdida de centralidad de la ley, la pulverización del contenido de la ley, al determinar. Es decir, hay hoy en día una multiplicidad de poderes políticos en el mundo que no coinciden con los poderes estatales, con los poderes de los Estados, naciones. Y esto lo sabemos muy bien. Sabemos que existen organizaciones regionales, aquí en Latinoamérica hay varias, que existen organizaciones mundiales de tipo casi estatal, la ONU, NAFTA y otras cosas por el estilo, la Unión Europea, el Ropetsen. Pero hay también poderes como las multinacionales, poderes económicos, que influyen de una forma importante sobre los contenidos del derecho, por ejemplo, con los contratos de adhesión, un contrato de adhesión de Telecom, un contrato de adhesión de Ford, General Motors, tiene un impacto, desde el punto de vista sociológico o jurídico, en la realidad de los sistemas jurídicos de los distintos países, mucho más importante que la mayoría de las leyes de aquel país. El legicentrismo, por lo tanto, y en consecuencia, está en crisis. La multiplicidad de las fuentes, la importancia creciente de la jurisprudencia es la determinación de cuál es el derecho de un Estado, cuál es el derecho de un país. Esto se ve muy bien cuando el público, cuando los ciudadanos van, acuden a un despacho de abogado para saber si tienen razón o no tienen razón en un posible pleito, posible causa. ¿Qué hace el abogado? No le contesta si es un abogado medianamente preparado, no le contesta sencillamente diciendo bueno, aquí el código dice, si no le dirá, la jurisprudencia dice que, en este caso, hay una jurisprudencia mayoritaria que dice que, en este caso, usted tiene razón o no tiene razón. Es decir, en la determinación, el contenido específico de un derecho nacional, el rol, la función de la jurisprudencia hoy en día es incomparable con el rol que tenía hace 150 o 200 años. El formalismo interpretativo también está en crisis. ¿En qué sentido? No en el sentido de que está en crisis la idea central de la única respuesta correcta. Si hoy en día todavía preguntamos a los operadores jurídicos, ¿pero qué opinan ustedes? Hay siempre una respuesta correcta. La gran mayoría diría que sí. Los jueces presuponen que existe una respuesta correcta porque si no, ¿cómo podrían decidir un caso? Deberían decir algo como es probable que quizás la decisión correcta es o se encuentra en esta expresión de ser la jurisprudencia. La jurisprudencia siempre se expresa de una forma contundente. Esta es la respuesta correcta. Bueno, pero si pasamos de este plan, de este nivel bastante superficial al uso de las técnicas interpretativas que presuponen la tesis de la unidad de respuesta correcta. Fundamentalmente dos técnicas. Las técnicas literales y las técnicas sistemáticas de interpretación de la ley. Bueno, hoy en día en la actualidad podemos ver que son técnicas usadas, todavía se usan, se emplean, pero no tienen prevalencia, no tienen un nivel de superioridad frente a otras técnicas interpretativas que se usan cada día más y que las superan, las derrotan. Por ejemplo, como les decía antes, la técnica de la interpretación adecuadora, de la interpretación a la luz de principios constitucionales. Y también está en crisis la idea de insularidad del derecho. por dos razones principales. La primera razón depende de la afirmación o del desarrollo del neoconstitucionalismo como conjunto de doctrinas. Como veremos dentro de un momento, el neoconstitucionalismo afirma la inexistencia de una brecha entre derecho y moral. Afirma al revés algunos tipos de conexiones necesarias entre derecho y moral. Por ejemplo, en la justificación de las decisiones judiciales. Se afirma que la justificación es lo último. Las decisiones judiciales tienen que estar fundadas en principios morales. Esto quiere decir que no hay más una insularidad del derecho porque el derecho y mejor dicho el razonamiento jurídico es una parte del razonamiento moral. es la tesis expresada por ejemplo conocida por Robert Alexi del caso especial. El razonamiento jurídico es un caso especial de razonamiento práctico que en su conjunto es un razonamiento de tipo moral. Esta es una manera de atacar la insularidad del derecho. la otra manera que es más de corte positivista yo diría es la que hace hincapié en el hecho de que hay siempre más conexiones por ejemplo entre derecho y economía. No derecho y moral sino derecho y economía. En el sentido doble que el derecho se ocupa cada día más de la economía y que cada día más la economía entra en el contenido del derecho. Es decir que el contenido de la norma jurídica depende de factores económicos y en particular de reglamentaciones técnicas creadas fuera de los procedimientos de producción tradicional del derecho. El derecho sencillamente recibe en su interior reglamentaciones técnicas que han sido producidas por otros organismos. Por ejemplo piensen todo lo que es reglamentación técnica relativa al desarrollo de actividades específicas de actividades económicas de producción en tema de seguridad de las fábricas de actividades son reglamentaciones elaboradas por ingenieros por economistas y el derecho se limita con receptarlas dentro de su contenido y no las crean. del derecho vamos a la última parte de mi presentación la contraposición entre positivismo jurídico y neoconstitucionalismo como posturas teóricas. Yo para presentarlo desde hace años, para presentar esta contraposición, uso una clasificación que en los años 60 del siglo pasado dio el más importante filósofo de derecho italiano, Norberto Bobbio, del positivismo jurídico. Norberto Bobbio dijo que el positivismo jurídico como postura, así ideal, no es uno, sino en realidad es compuesto por tres elementos diferentes. El positivismo jurídico lo llamaba Bobbio como teoría del derecho, el positivismo jurídico es una teoría del derecho, pero también el positivismo jurídico es un enfoque para estudiar el derecho, como se usa decir hoy en día, es una metodología, se puede hablar de positivismo metodológico, una metodología para estudiar, explicar, dar cuenta del derecho. Y en tercer lugar, el positivismo jurídico es una ideología relativa al derecho, es una postura normativa referida al derecho. Bueno, Bobbio explicó esta clasificación y la utilidad de esta clasificación. Yo, hace unos años, intenté presentar una clasificación de las posturas post-positivistas en teoría del derecho, es decir, las posturas que critican, no solo que vienen después, sino que critican al positivismo jurídico, etiquetadas todas como neoconstitucionalistas, diciendo, bueno, hay tres tipos de, tres elementos que constituyen el neoconstitucionalismo, que son análogos, son parecidos a los tres elementos, tres tipos de positivismo jurídico. Entonces, he hablado de un neoconstitucionalismo como teoría, como metodología y como ideología. Yo creo que esta clasificación es útil para hacer dos cosas. Por un lado, para distinguir el neoconstitucionalismo, hay esta palabrita, neo, entonces quiere decir que había algo antes, el constitucionalismo. Entonces, sirve esta clasificación para distinguir el neoconstitucionalismo del constitucionalismo histórico, espero no hago hincapié sobre eso, sino sobre el otro objetivo, que es esto de hacer una comparación entre positivismo y neoconstitucionalismo que no sea sencillamente una batalla de eslogan. Nosotros somos positivistas, no, nosotros somos neoconstitucionalistas y nos peleamos, sino para entender cuáles son las diferencias entre estas dos posturas y ver cómo, lo diré en la conclusión, ver cómo difícilmente alguien como yo podría decir soy neoconstitucionalista o soy positivista, porque primero hay que preguntarse en qué sentido de positivista o en qué sentido de neoconstitucionalista uno es positivista o neoconstitucionalista. Rápidamente le voy a presentar los tres tipos de positivismo jurídico, son más conocidos, y después me detengo un poquito más sobre los tres tipos de neoconstitucionalismo. Un magistrado debidamente capacitado y perfeccionado va a brindar un mejor servicio a la Administración de Justicia y por ende a la sociedad y por último al Estado mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!